bienvenidos gracias a todos por conectarse vamos a iniciar con la sesión para este día hoy vamos a seguir haciendo ejercicios de simple present la idea es que vayamos participando todos y que salgamos de algunas dudas que podemos tener respecto de este tema de eso se trata este material que podamos cubrir cualquier duda repito miren en este tema vamos a estar el tiempo que sea necesario con tal de que todos puedan comprender bien el uso del simple present pero que no se nos olvide que el to be en las formas am is or am is or yo no lo voy a encontrar en un diccionario lo que voy a encontrar es vi es más ni siquiera vamos a encontrar tu vi lo que voy a encontrar un diccionario es el verbo vi entonces es de tomar en cuenta que los verbos tienen su forma infinitiva la forma infinitiva se define como aquella situación en la cual el verbo está escrito pero no está conjugado en ningún tiempo verbal en ningún verbal tense entonces eso es lo que yo encuentro en un diccionario tanto en inglés como un diccionario de español los verbos están en tiempo o forma infinitiva que se le llama a esto cuando ya vamos hablando y conjugando verdad de acuerdo al sujeto y al tiempo verbal es ahí donde nosotros ya vamos aplicando las reglas de conjugación para el español y las que estamos viendo para el caso del inglés verdad que ayer practicamos los verbos de terceras personas hoy vamos a hacer este que dice ellos de haber indagóric point es decir tenemos que ir viendo las oraciones y tratar de decir si al verbo lo vamos a dejar intacto eso es porque estamos talking about ay you we o de o sea de un de uno de los for fantastic o sea el verbo le voy a hacer cambio que puede ser agregarle ese agregarle una es agregarle y es o agregarle a y es dependiendo de la terminación la idea es aplicar esas reglas que hemos venido estudiando ok let's see we are going to begin vamos a ir participando todos verdad bien well let me see if we have ok good great wow comienzo entonces con beatriz de núñez tell me cómo quedaría para la number one el verbo study no hay cambio i study english every day thank you so much let's see veamos ayúdeme ahora eric alvarado con la número 2 el verbo es teach diche ok no le hacemos ningún cambio queda igual estamos hablando de eso el wii ok estamos hablando de un wii recuerden activar su micrófono cuando a cada uno le vaya tocando verdad y después desactivar ok tenemos we teach english correcto eric thank you so much bien voy ahora con el turno para iris a la number three tenemos el verbo pay como queda el verbo pay iris 6 6 very good he pays estamos hablando de una otra persona que es mi igual me paga bien ok great let's see john le tocaría la nombre por esa paul daniel y el verbo es fly quedaría igual fly let's see veamos de quién habla la oración quién es daniel ok convertirámoslo a personas ponados daniel es hay que es juve o meide y sí sí es una sí entonces sí es una sí qué pasa con el verbo fly y antes de cómo termina en y y y antes de la griega hay consonante que tenemos que hacer con este verbo el día ahí es entonces es daniel flys es para una letra l daniel sería un hit pero daniel es un nombre de una chica pues tiene que ser una así estamos diciendo ella daniel vuela a parís una vez al año once a year ya después nos vamos a quedar examinando de estas oraciones lo que son las expresión time y también vamos a examinar otra parte que nos va a permitir ir adentrándonos a lo que vamos a estar viendo mañana ok en que john veamos catering nombre fly catering lópez el verbo es como quedaría el verbo es el verbo es posh ¿Cómo queda Posh? Ok, me indica Katie si va a poder participar. Ok, let's see. Well, Posh is very nice. Posh is because es una she. Posh is. Remember, Posh es empujar. Por eso las puertas, cuando esas puertas que tienen la maquinita para abrirse, dice Posh, para que usted la empuje. Ok, great. Bien, vamos ahora con María José. Number seven. El verbo es want. What? Ok, queda igual. They want to do something special tonight. No hay cambio. Very nice. Thank you so much. Let's see. Mayeli, number eight. David dice never. Y tenemos el verbo mix. Mix. Ok, ¿cómo quedaría mix? No, let's escuchar mi bien, Mayeli. Mix. Mixes. Ok, very nice. David never mixes eggs and vinegar together. Very nice. Good. Well, go to number nine. Number nine is for Reina Rodriguez. Tell me. Is. Ah, very good. The room is on five because it's actually formed. Very nice. Thank you so much, Miss Reina. Now we go to number ten. Number ten is for Stephanie. Tell me about the bird help. Useful is. Helps. ¿Con letter S o without? S. ¿Le agregamos S o sin S? Or S. Are you sure? ¿Quién es el sujeto en la oración? ¿Es she, he o it? Yes. Ok, are you paying attention? Yes, yes. Ok. ¿Cuál es el sujeto en la oración que está haciendo usted en la número diez? ¿Es un he, es un she o un it para agregarle a esto S? Yes. 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 Uh-huh. Ok, I think you are not sure sure. Let's see. We have here, el sujeto es I. Estoy hablando de yo. De I usually. Entonces, el verbo va a quedar igual. No tenemos que ponerle S. Si hay S en la letra, en vez de hay, un she, un he o un it, sí tendríamos que ponerle S. Pero recordemos que por eso hemos dicho, miren, los four fantastic, I, you, we, o they, usan el verbo tal y como está ahí escrito. Vea, sin cambiar de nada. No le vamos a cambiar nada. Thank you so much, miss. Well, vamos a la siguiente. En la siguiente le tocaría, la eleven es para Zenia. ¿Cómo quedaría believe? Ok, me dice Zenia si lo dejamos igual o le agregamos S? Believe. Daría igual. Ok, very nice. Believe. Estamos tratando de you. You still believe in Santa Claus. Tú todavía crees en Santa Claus, ¿verdad? Entonces, no le hacemos cambio. Porque es un you. Bien. Number 12. Number 12 is for Yamilet. ¿Qué amiguita? ¿Cómo queda el verbo have en este caso? Have. Ok, have. Veamos. ¿De quién estamos hablando? My neighbor. ¿Qué personal pronoun se puede sustituir? Have. Ah, ok. Thank you. Have. Recuerden que neighbor es mi vecino. Pero puede ser mi vecina también. O sea, neighbor es una palabra en inglés que no define el género de una persona. Ahora, entonces, puede ser un she o puede ser un he. Así que cuando digo my neighbor, yo no estoy seguro, ¿verdad? A menos que sepa a qué vecino me estoy refiriendo. Puedo decir, ah, es un hombre. Vea, es una mujer. Pero lo importante, independientemente de eso, es que aquí se usa el verbo have en su forma has. Porque hemos dicho que hay dos verbos a los que hay que ponerle especial interés en esta parte porque no siguen las reglas que hemos venido hablando. Vea, estos verbos, claro, el primero es el to be, vea, que también está aquí, vienen en su forma como be, vea, y este, ¿verdad? El verbo have, estos dos, vea, porque to be y be es el mismo, vea, o sea, aunque este ese to no hace diferencia. Es el mismo verbo, pero esos sumados al have son las únicas formas diferentes a las reglas que hemos visto. Si es tercera persona con el verbo have, no se me tiene que olvidar que no es have, eso no existe. No le puedo agregar una s, porque el verbo have dice, hey, con permiso, yo tengo mi propia forma de ser y no voy a seguir las reglas que ustedes han estudiado. Vea, mi forma en inglés es has, para cuando estoy hablando de una tercera persona. O sea, hace un he, un she o un it. Si yo quiero decir, él tiene, ella tiene, o eso, o esa tiene, tengo que decir, he has, she has, o it has. Vean, son las formas. Y en este caso yo digo, my neighbor, mi vecino, tiene, has, a new car, un carro nuevo. Entonces, en esos hay que tener precaución. Ok, quiero ver, los que han ingresado más tarde, verdad, lo que estamos haciendo es ver en las oraciones cuál es la forma del verbo que debe de corresponder para cada una. Para ello tengo que fijarme en la oración, quién es el subject del que está hablando. Bien, entonces, veamos. Quiero ver, Ceci no me ha participado, le tocaría la 13, my sister, y está aquí el verbo speak. Me dice si lo escribimos igual o si le agregamos S. Igual sería. Igual, ok. Igual, speak. Speak. ¿De quién habla la oración, Ceci? ¿Quién es el sujeto? Habla del hermano. Si usted la lee como my sister, ¿qué estaría diciendo? My sister. ¿Qué sería? Mi hermana. Mi hermana, entonces. Mi hermana, sí. ¿Qué es mi hermana de los personal pronouns? Es I, you, we, they, he, she o it. Is. Is. Ok, se lo voy a recortar. ¿Es un he o es un she? Un she. Ah, es un she. Entonces, si es un she, es una third person. Entonces, si esta es una tercera persona, ¿qué le falta al verbo speak? La S. La S. Tiene que ser, my sister speak Spanish. Porque estoy hablando de ella. ¿Bien? ¿Bien? Thank you, Ceci. Recuerden que si usted no le pone esa letra S a los verbos en inglés, no está conjugando. Entonces, eso es como que nosotros tomáramos el verbo hablar en español y yo dijese, mi hermana hablar español. O sea, si yo no le pongo la S, eso es lo que estamos diciendo. Por eso les traía remembranza. Miren, acuérdense de ese personaje que se sale a veces en algunas series o películas o algunos programas de ese como indio Apache, ¿verdad? O como nativo, digamos, americano. O sea, que no ha aprendido a conjugar bien el español. Entonces, alguien diría, mi hermana hablar español de esa manera. No está conjugando porque no es hablar. Tengo que conjugar la tercera persona y decimos habla. Entonces, ese habla, para nosotros en español, en inglés es equivalente a speaks. Speaks. Quiero que le entre en lo más profundo de su pensamiento esto. Porque muchas veces he escuchado decir, mire, es que ese tema es difícil y no lo entiendo. O esta cuestión no entiendo por qué, en qué momento se usa y en qué momento no. Para los que tienen todavía esa duda. Vamos a volverlo a ver. Lo que estamos haciendo es conjugando. Entonces, usted ya aprendió a conjugar algo en extremo difícil como lo es el español. Porque si yo agarro el verbo hablar y lo conjugo en presente, a usted le va a sonar bien común decir, yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, nosotros hablamos, ellos hablan y ustedes hablan, por ejemplo. Y ahí, rapidito lo hacemos la conjugación. Eso es algo muy, muy difícil para alguien que quiera aprender español. Porque tiene que ir de hablar a cambiar a hablo, a cambiar a habla, a cambiar a hablan, a ir cambiando las terminaciones. En inglés es más fácil. Porque en inglés solo tengo dos formas. O el verbo es tal y como está escrito ahí entre paréntesis. O al verbo le agrego la s, si es lo general. Le agrego es, si termina en x, en sh, en ch, en doble s o en letra o. Eso es todo lo que me tengo que aprender. Las excepciones. Y los que terminan en y, o sea, en y, y before the y, y antes de la y hay una consonante, pues se quita, se vuela la y y se pone i. I-E-S. Así como lo hicimos con John y S del flies. I-E-S. Bien. Vamos a continuar entonces. Quiero ver quiénes más no me han participado. Veamos Dina. Me dice para Frank y tenemos el verbo go. ¿Cómo quedaría este verbo acá? Gauz. Gauz. Very good. Gauz. Frank goes to work every day. Bien, creo que ya todos habrían participado en esta ronda. Bueno, vamos a ver en la siguiente. Reinicio ahorita con Beatriz. Beatriz me tocaría esta. Swim. ¿Cómo nos va a quedar? ¿Así o le hacemos cambio? Eh, creo que le agregamos ese, ¿no? Swims. Porque estamos hablando de she. Tercera persona. Ok, bien. Vaya, Beatriz. Se fue en la cascarita, Beatriz. Se fue en la cascarita. Porque aquí está Marta, pero dice and pool. O sea, aquí no estoy hablando solo de una persona. ¿De cuántos estoy hablando acá? ¿De dos personas? De dos personas. Entonces, si es plural, dos personas los vuelve they, los vuelve ellos. Entonces, tendría que haber sido nada más swim. Sí. Ok. Con estas oraciones, ten cuidado. Porque estas oraciones, yo digo que estas oraciones, los teachers, y me aculpa ahí, los teachers las han hecho para que uno se equivoque. ¿Vaya? Porque el cerebro solo se concentra en el primer nombre. Y como viene de decir, ah, cuando hay un nombre de una persona, entonces sí voy a hacer el cambio. Pero tengo que prestarle atención a la palabra nexo. O sea, si después de un nombre de alguien, me aparece an, esta. Ah, ahí está el truco, vea. Si voy a hablar de fulanito an, puede ser an pool, an me, incluso, ¿verdad? An me, vea, para referirse a yo. O sea, ya ahí estaríamos en presencia posiblemente de un week, o de un day. Por lo tanto, no hacemos cambio, ¿verdad? O sea, que no cambia el verbo, por decirlo así. No cambiaría, porque Marta y Paul, o sea, cuando yo digo Marta y Paul, ya no es una tercera persona. Porque las terceras personas se definen como singulares. O sea, la tercera persona, o es él, que en inglés es he, o es ella, que en inglés es she, o es it, que es eso o esa. Pero individuales, ¿vea? O sea, yo estoy de acuerdo. Mire, aquí está una she y está un he, pero son dos. Entonces, como son dos, eso ya los hace plurales. Y para los plurales ya no aplica, ¿vea? Porque en el caso de los plurales, ahí tenemos el caso de we y tenemos el caso de they. Y para we y they ya no aplica el cambio. Recordemos esto, lo voy a anotar aquí a un ladito, por si se nos ha olvidado. Bueno, tenemos por acá en el inglés, hemos dicho, miren, para los que denominamos los for fantastic. Para los for fantastic, que son I, you, we y they. Vea, cuando estoy en presencia de uno de estos cuatro, al verbo no le hago cambio. O sea, el verbo queda igual. Por eso es que les digo, miren, el inglés es más sencillo. Porque no me tengo que andar preocupando con tanta conjugación como en el español. O sea, si estoy en presencia de uno de ellos, de I, de you, de we o de they, los for fantastic, el verbo tal y como lo encuentro en un diccionario, tal y como está en estos ejercicios en paréntesis, así lo voy a usar. Vea, donde tengo que tener cuidado es si tengo acá lo que hemos denominado las tier, las tier person, las terceras personas. ¿Quiénes son las terceras personas? Son el he, el she y el it. Pero estos actúan individuales. O sea, en una oración actúan individuales. Porque si yo sumo he and she, eso se convierte en un they. Que ya me los puedo, eso lo puedo, o sea, Marta y Paul, por el que se puede sustituir de estos, es por they. Ya, por they, porque estoy hablando de ellos. Bien, vamos a la siguiente. Esta sería para Eric. Iría con John. John Never. Ya, pero ese es otro John, no es el compañero, ¿verdad? Ok, ¿cómo quedaría el verbo live? Creo que solo se le agrega ese, ¿verdad? Correcto, aquí sí. Lives. John Never lives the country. Seguimos diciendo, John nunca deja la ciudad, la ciudad o el, bueno, el país sería ese, the country, el país. Y, great, veamos, it is. Help me with this one. Is. Ah, so nice, is. Ya, no se nos olvide que el verbo to be en sus formas am, is, or are es siempre simple present. Entonces, estamos acá ante un simple present en la forma del verbo to be para is. Very nice. Ok, vamos a la 18. Esta va a ser para John. Tell me. He. Y tenemos el verbo miss. Ahí le agregamos el es, teacher. Very good. E-S, porque termina en doble S. Recuerden que esos verbos como mix, watch, teach, miss, que tenemos acá, ya tienen un sonido como de S al final. Entonces, por eso es que se le agrega la I, la letra E. Porque no puedo solo decir, voy a agregarle una S más. Vean, no, se salen de esa regla precisamente porque la estructura fonética de estas palabras que terminan en letra X, en CH, en TH, en doble S y en letra O, vean, ya tienen un sonido característico al final. Entonces, he misses her a lot. Sería como él la extraña, pero él la extraña mucho. Cuidado con el verbo miss. Bien, porque, como hemos mencionado anteriormente, el inglés es un idioma que tiene menos vocablo, que tiene menos palabras, que tiene menos verbos que el español. O sea, el español es un idioma, digamos, más rico en cuanto a vocabulario. En cambio, el inglés no. Entonces, en el inglés nos vamos a encontrar, por ejemplo, que alguien me diría, me a teacher, pero yo he visto la palabra miss para decir señorita. O que les dicen a las señoritas de kinder, o de los primeros años, le dicen la miss. Vean, también. Y aquí usted lo está usando para decir que he misses, que es un verbo, y que es extrañar. O sea, eso es lo que sucede. O sea, miss es una palabra, es una word, que en ocasiones puede ser un verbo, que significa extrañar, y en ocasiones puede ser un noun, un nombre, para referirme a una señorita. Entonces, existen esas variables, vean, en torno de los verbos, que pueden tener varios usos. ¿Qué me dice a mí? Porque el verbo por sí solo, solo me va a decir, mira, este es mi abanico de posibilidades. Vean, yo puedo hacer todo esto. O sea, la palabra en un diccionario nos dice, estas son todas mis definiciones para lo que me puedes utilizar. Pero el que me indica, bueno, y en qué sentido lo voy a usar, es el complemento de la oración. Vean, cuando lo usamos acá con he, estamos conjugando. Entonces, estamos usándolo como un verbo. Bien, me ayuda con la night in, le va a tocar a Kathleen López. Así como está, teacher, like. Muy bien, I like, no hay cambio, I like you. Y ojo con esa expresión, porque esa es una de las expresiones que nos cuesta traducirla, porque la queremos traducir literalmente. De ahí es otra vez aquello que hemos dicho, mire, la traducción, está la traducción literal, y está la traducción interpretativa. Interpretativamente, esta oración, aunque a nosotros nos puede parecer que tiene otro orden, porque la estamos analizando en español y no en inglés, pero cuando alguien le dice a usted, I like you, le está diciendo, me gustas. Vea, I like you, me gustas. Si usted se enamora de alguien, ¿verdad?, y le pierde el miedo, entonces le acerca y le dice, hey, te quiero decir algo. I like you, me gustas, le está diciendo. I like you. Si nos ponemos en el español, diríamos, bueno, y que no debería ser, you like me, teacher. You like me. Pero es que eso es el orden en la oración en el español, y usted la está queriendo pasar al inglés. Y el orden en inglés no va así, porque aquí el sujeto principal es el yo, no es tú. Vea, al otro le estoy diciendo que él me gusta, o ella me gusta, vea, pero el sujeto de la oración es el I, vea, por eso no puede ser you like me, vea, porque no es, o sea, al otro le estoy diciendo lo que yo siento, vea, o la acción. Así que por eso es el orden de esa manera. Ok, y the last one, la última para esta, le tocaría a Katie. ¿Cómo quedaría el verbo sing? Ok, nos mandé en chat, Katie. Tiene que ser con letter S, porque estamos hablando de Estela, y miren, en las oraciones háganse esta pregunta, si tienen duda, háganse esta pregunta, digan, mira, bueno, ¿y quién es Estela? Y pregúntese usted, ¿yo soy Estela? Ah, no, yo no soy Estela. Estela, ¿tú eres Estela? No, tú no eres Estela. Entonces, ¿quién es Estela? Estela es alguien más, es una pure person, es, por lo tanto, she, estoy hablando de una she. Bien, so nice, well, let's see. Hay algo más que vamos a hacer con estas oraciones, aprovechando que las tenemos por acá. En primer lugar, vamos a marcar en green color, ok, wait me, wait me please. Miren, en green color, miren acá, voy a poner una leyenda, ok, en green color we have, vamos a poner aquí las time expressions, ok, aquí hay time expressions, cuando veíamos lo de los días de la semana y los meses del año, vimos muchas time expressions, entonces hoy vamos a ver algunas, por ejemplo, every day, es una time expressions, para decir todos los días, every day, bien, la number two, number three, no tienen, once a year, esta es otra time expression, para decir una vez al año, once, es para decir una vez, es más común decir once, once, que decir one a time, eso no suena muy bien, once, es la palabra apropiada para decir una vez, once a year, una vez al año, lo de year puede cambiar por cualquier otro periodo de tiempo, se puede decir once a month, para una vez al mes, once a day, una vez al día, once a week, una vez a la semana. Bien, luego tenemos otra por acá, que es tonight, ¿verdad? Para referirse a esta noche, tonight, a la noche del día actual. Quiero ver, quiero ver, luego tenemos, every day, otra vez, ¿verdad? Every day, y twice a week, que este es para cuando se dice dos veces, dos veces, o sea, once es para una, twice es para dos veces. De tres en adelante, ya no hay palabras así propias para decir, ya de tres en adelante se dice, three times, four times, five times, six times, y así con los demás números. Luego tenemos, the country heart, ah, sí, aquí hay una expression time, pero no se está usando como, como, como expression time, sino que se está usando como un noun, que es el summer. Por lo general, las expression time van al final de la oración. En el inglés se acostumbran a poner en el ending de la oración, last expression time. Bien, pero aquí hay otra cuestión interesante, que esto lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Lo voy a marcar acá, in yellow color. And for yellow, we have here, the frequency, adjectives, no, perdón, the frequency adverse, this is an adverse, frequency adverse. Ok, the frequency adverse, tenemos, for example, let me see, we have never, never, and always. Estos son los contrarios, vea, always es siempre y never es nunca. Aquí aparece otra vez never, también es un frequency adverse, usually, también sería un frequency adverse. Aquí vuelve a estar never, como frequency adverse. Entonces, pongamos la atención a esas expresiones, hay muchos más, frequency adverse, los vamos a estudiar, pero estos, los adverbios de frecuencia me indican precisamente eso, la repetición. Como estamos hablando de que el simple present pueden ser rutinas, entonces hay repetición de una vida rutinaria o de acciones rutinarias que hacemos. Y ahí es donde se utilizan estos como never, always, sometimes, usually, seldom y otros más que vamos a ver por ahí. Ok, great. Le voy a tomar una capturita a esto para compartirlo luego y vamos a hacer en los minutos que nos quedan el siguiente ejercicio. Bien. Bien. Este otro ejercicio es de ordenar. Es de ordenar aquí unas oraciones. Este, ok, permítame, lo voy a alejar un poquito para que nos quede. Bien. Estas oraciones están escritas de forma desordenada y nuestra tarea consiste en ordenarlas. Bien. Entonces, vamos a ir viendo. Voy a ayudarles con la primera, para que tengamos más o menos una idea. Ok. Esa dice. You are a doctor. Ah, bien. You are a doctor. Pero si usted dice you are a doctor, eso sería afirmativo. Porque estoy diciendo tú eres un doctor. You are a doctor. Sería are you a doctor. Ah, very nice. Are. Comenzamos con are. Are you a doctor? Y es una question. Porque está el question mark. Bien. Si no estuviera el question mark, lo que dijo la compañera de you are a doctor, estaría excellent. Pero ahí está ese símbolo de interrelación que me está diciendo, mire, esta es una question. Pero recordemos que hemos dicho que para simple present, para preguntar, usamos el auxiliar do y das. Eso cuando el verbo no es el to be. O sea, porque el to be tiene su propia forma. Vea, y dice yo no necesito al auxiliar. Vea, yo puedo hacer preguntas por mí mismo. Vea, y podemos comenzar preguntas con is, con are, e incluso con am. Cuando es una pregunta reflexiva. Vea, o sea, una pregunta que me la voy a hacer a mí mismo. Vea. Ok. Bien. Tell me. Pueden participar quien guste. Dígame esa otra. Is. She is an architect. Ok. She is an architect. Ok. Very nice. Bien. Este, Eric, creo que quería participar también, ¿verdad? Si gusta, haga la siguiente. Henry is a bus driver, creo que es. Very nice. Yes. He is a bus driver. Es afirmativa, ¿verdad? Y le estoy diciendo que Henry es un conductor de autobús. Very nice. Very nice. I am very happy. Thank you, Mariano. Sí. I am very, very happy. Remember, simple present, meternos con los verbos del simple present, no significa que vamos a olvidarnos del verbo to be. El verbo to be sigue siendo una forma de presente simple. Ok. Veamos la siguiente. Tell me. You are a good English. You are a good. Ok. Solo vamos a hacer un cambio acá. Porque la preposition acá no debe de ir. Aquí sería, you are good. Para decir, tú eres bueno. Tú eres bueno. En inglés. Entonces, aquí iría lo del at. You are good at English. Tú eres bueno en el inglés. O en inglés. Ok. Esta cita es de aquí que darnos. Bien. Thank you so much. Let's see. La siguiente. Ana is very beautiful. Ok. Thank you. Reina puede hacer la siguiente si gusta para participar. Ana is very, very beautiful. Very nice. Ana is very beautiful. Veamos. Reina, si quería participar, ayúdeme con esta. Mi color, mi favorito color es red. Mi favorito color. Ok. Mi favorito color. Mi favorito color. Is red. Ok. Very good. Fíjense que esta tiene una curiosidad. Y pasa con todas estas en donde se utiliza la frase de my favorite. De ahí la curiosidad es que yo puedo reescribir esta oración de otra manera y está correcta. Y no se extrañen de que alguien les hable de esta manera y que dijese, red is my favorite color. Las dos oraciones están correctas. Lo único que está sucediendo es que están cambiando el sujeto de la oración. O sea, en esta primera el sujeto es el color. O sea, el color es el sujeto. De ahí uso red, ¿verdad? Para decir es rojo como un nombre. Ahí el rojo es un nombre. En la otra, red, o sea, rojo, es el sujeto. O sea, estamos usando el nombre, el noun, como sujeto. El nombre de ese color. Entonces, red is my favorite color. También se puede decir de esta manera. Lo único que está haciendo ahí es un switch entre quién es el sujeto de la oración. Y en este caso específico de estas frases donde se usa my favorite, la palabra o la frase my favorite, se puede hacer de esas dos maneras. Y las dos estarían correctas. Bien, la siguiente. ¿Quién quiere hacer esta? Mom cooks lunch. No tendría que llevar a lunch. Pregunta. Mom cooks lunch. No tendría que llevar, ¿qué me dijo? El a lunch. A lunch. No. No, no necesariamente, porque cuando usted dice a, es un. O sea, quedaría algo como mamá cocina un almuerzo. A lunch. Si le ponen eso, estaría diciendo mamá cocina un almuerzo. En cambio aquí, yo puedo decir mom cooks. Alguien podría decirles esto. Esto sí se puede dar. Alguien podría venir y decirles, mire, ¿y por qué no ponemos mom cooks the lunch? The lunch. ¿Por qué no decimos esto? ¿Por qué no decimos mamá cocina el almuerzo? Y sí, the lunch, el almuerzo. Pero lo que sucede es que en el inglés y sobre todo en el corte americano, vea, el público de habla inglés americano va a decirle, o sea, mire, esto está de más. O sea, no gaste su saliva usando de más el artículo da. Vea, no es necesario. Se puede omitir. Y se entiende que está hablando del almuerzo. Vea, entonces, tanto esta oración como esta son válidas. Lo único que un americano lo dice de esta manera. O sea, el inglés americano trata de recortar mucho el uso de expresiones como estas. Y viendo acá que me he equivocado con eso. Ok. Me comí aquí la letter G. Ok. Bueno, entonces, veamos la siguiente. I love my father very much. Very nice. I love my father very much. It's great. Ok. Correcto. Bien. Veamos la otra. My favorite thing song is summer. Ok. Estas, se supone que estas cosas de las estaciones se tienen que escribir siempre en letra mayúscula, independientemente de donde vaya en la oración. Esta es una de las que se le pueden dar vuelta. Vea. Que quedaría como decir, summer. Agarraríamos, así como en una que estaba arriba, summer is. Donde agarraríamos la palabra del verano, la agarraríamos como el sujeto. Vea, como un it. Vea, summer, podríamos decir, is my favorite season. Es mi estación favorita. Y nos quedaría esta oración de las dos maneras. Las dos son correctas. Repito, lo único que cambia es que aquí el sujeto es la estación. O sea, season. Es la estación. Y acá el sujeto es el verano. O sea, summer. O sea, y no es necesario decir the summer. O sea, nuevamente. Por eso vamos a insistir. Y en alguna clase vamos a ver un video que es de una caricatura de los King Titans. Donde hay un personaje de ellos que abusa, abusa del uso del artículo death. Y le hace un chiste. Y eso es precisamente porque la serie es un tanto sarcástica. Entonces es como que los escritores se estuviesen burlando de todos aquellos que utilizan de más el artículo death. De hecho, el personaje al que se lo ponen se supone que no es de este planeta. Y que ha venido a vivir con los demás acá. O sea, no sé si van captando la idea de lo que estos señores tratan de transmitir en esas caricaturas que a veces uno piensa que son para niños, pero no. Ellos ahí literalmente le están diciendo a la gente, miren, dejen de usar de más el death porque no es necesario. Pero de una sola vez le están diciendo, bueno, es que la gente inmigrante, la gente que aprende de afuera el inglés es la que usa esa cosa de más. Bien, y todo en un contexto caricaturesco. Bueno, veamos esta. ¿Cómo quedaría? ¿Y es? ¿Y es? ¿Y es? Ah, es que está, vaya. Aquí sí, lo que la compañera nos dijo del artículo A que nos usó para la otra, aquí sí es necesario agregarlo para que esta tenga más sentido. Le falta esto, esta oración. O sea, por eso es que se ve un poco rara. Entonces, quedaría como, this box, esta caja. This box is a gift. Aquí sí, porque estaríamos diciendo, es un regalo. Recuerden que esta A, que no es la A del español, es A, A, como que fuera un sonido con U, H, H, A, A. Vea, es el artículo para decir un o una. En este caso sería un regalo. A gift. Bien, veamos la siguiente. I have three cats at home. Very nice. I have three cats at home. Ok. Nuevamente aquí, los gatos no son el sujeto, es el I, verdad? I. Bien, en esta otra. She is my best friend. She is my best friend. Ok. Very nice. She is my best friend. And the last one, la última. John plays football every night. Very nice. John plays football every night. Ok, y al final, la time expression, verdad? De night. Ok, great. Entonces, aquí tendríamos este juego de oraciones ya que hicimos el honest crumble, verdad? Estaban desordenadas y ya las ordenamos siguiendo la estructura que hemos dicho, mire, eso va con primero el sujeto, después el verbo y luego el complemento. Vean, hemos seguido más o menos esta estructura, exceptuando la primera que es una cuestión en donde se pone primero, bueno, en este caso es el verbo, to be, y luego el sujeto. Pero si fueran de las oraciones donde uso do or does, pues pondría primero el auxiliar. Primero el auxiliar, después meteríamos lo que sería el sujeto y después el verbo. Si fuese, pone el auxiliar you. Bueno, vamos a guardarla y nos vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a continuar con esta otra parte de lo que nos falta ver de los Frequency Adverse, que se ata con el tema de la parte de las routines, de las routines del Simple Press. Ok, well, now I have to say goodbye. Thank you, everybody. Have a good one. Take care and God bless you. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night. Bye, everyone. Thank you so much. Bye, teacher. Ok, first God. Bye, bye.